Les quiero hablar de una nueva manera de relacionarnos en la organización con los procesos de gestión humana. Crecer es una plataforma que nos permitirá conocerte mejor, gestionar tu desempeño y brindarte mayores posibilidades dentro de la compañía. En principio implementaremos tres módulos en nuestra plataforma. El primero será Employee Central, lo central del empleado, el cual nos permitirá conocer mejor a todos los colaboradores de nuestra organización. Nos permitirá conocer sus gustos, su familia, muchos detalles de su vida personal que nos permitirá gestionarlo mejor y brindarle mayores oportunidades de calidad de vida laboral. El segundo módulo que implementaremos será el módulo de reclutamiento, el cual nos permitirá optimizar y automatizar todo el proceso de selección, porque así podremos obtener las aprobaciones directamente de los jefes sin tener que tener tanto papel y tanto trámite y también tendremos un portal en el cual los empleados directos podrán acceder a las vacancias que se prendan dentro de la organización. Así, igualmente, las personas de afuera podrán acceder al mismo portal brindando mejores oportunidades laborales. El último módulo que implementaremos será el módulo de objetivos y desempeño. Este módulo nos permitirá gestionar el desempeño de todos los colaboradores de FIGAS. Podremos medir los objetivos fijados para cada uno de manera individual, los objetivos de las áreas, podremos evidenciar cuáles son las metas que tenemos que lograr en un lapso de tiempo determinado y entonces a esto tendremos que hacerle muchísimo seguimiento, definición de objetivos, las evaluaciones de competencias también las tendremos involucradas en este módulo y nos permitirá que hagamos una comparación entre la medición de competencias que hemos venido evaluando permanentemente y la evaluación de los objetivos por cargo individuales que debemos empezar a medir y continuar midiendo durante el transcurso del año. Crecer va a ser una oportunidad para todos en la compañía, los invitamos a que la usen, a que la utilicen, a que aprovechen esta nueva herramienta de vanguardia que hoy tiene FIGAS para todos nosotros. Crecer permitirá un tema de crecimiento continuo, un monitoreo permanente, además un tema de mejora continua de mi desarrollo, de mis competencias, de mi desempeño. Yo los invito a que se entrenen, a que cacharreen la herramienta, que la utilicen, a que vean todas las bondades que tiene gestionar el talento a través de esta herramienta que vamos a tener y no en Excel o en documentos aparte o con posiciones de pronto un poco subjetivas. Crecer va a permitir que tengamos una manera, como he insistido mucho, de relacionarnos diferente en la organización y nos va a permitir tener muchos logros y medirlos y esto va a permitir que tengamos grandes resultados siempre con calidad de vida.